jugando otra vez con Limba y Lola a ver, vamos a ver cuál quiere jugar ahora ya se reencontraron son tan cansadas que ya no jugan pesado ya a ver, vamos a ver, ya llegó su amigo Husky stop one day I go see you Simba 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 tómina Eftir Sjóra uðví eftir Sjóra Þar Sjóra höllum Það er Þetta meður Þetta skal Heyrra Voy a buscar al husky Ahí está un husky Pues es que ese ya está más grande Ese husky de ahí ya está más grande A ver si quiere A ver, vamos a ver Bimba Pues parece que no anda buscando algo A ver, vamos a ver qué hace A la tierra no bajan su droga Sí Ahí va, va a ver, está corriendo Ya fue con su hermano A ver A ver Están peleando Uy, se enojaron Ahí vienen otros perritos Ah, ahí viene su evolución Están socializando ahora sí más Ese Pug ya quiero leer todo Ya se pusieron a jugar Pues Lola ya se puso a jugar Su dueña, ahí está ¿El Pug? No, la dueña en Pug Bimba, a Bimba ya la Ya la quiere A ver si Lola se deja tocar ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este Lola ¿Y ese? Yo soy Bimba Bimba Pero su cuello dice Lola Ah, entonces es como Es que como se echan Luego es difícil Ya tienen fans Lola y Bimba ¿Quién sabe qué va a hacerle? ¿Bimba? Ahí viene el otro Pug Ahí viene su Pug, amigo Pero no sé más que amigo Por el Pug ¿Vir cuál de? Espera, espera, espera Lola Ay, se echó a correr bien rápido Ahí está el Pug No, eso sí no hace nada, ¿verdad? Que salgan de ahí para que corran Ya se conocieron ¿Ella su mamá le llegó? No Es otro Es su amigo de aquí Es su amigo de aquí, anda Ya se enredaron Sí, ahora Están dando vueltas entre Pugs Oh, ¿cómo les gusta ese árbol lleno de Pug? Entre Pugs se entienden ¿Ya les gustó el árbol? Sí, sí, sí Ay, qué bonito nombre Pero ya viste Ese Pug pidiendo jugar con otros Y se pone a jugar con estos Pugs Sí Ha de ser como ellos Sí, el troleo El troleo, el troleo El baile del troleo Esto es una enredada, mira Esto es lindo Esto es youtube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!